Hola, hola, hola y muy buenas señores, que tal me encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, que buenísimo que es el Gears 5, mi top 10 de los videojuegos de la década sin ninguna duda, el mejor videojuego de acción en donde puedes sentir una experiencia muy, muy, muy intensa. Solo hay un videojuego que le anda a la par que es el Doom Eternal en cuanto a esa dosis maravillosa de acción desenfrenada, pero este es otro rollo porque es que aquí encima en el Gears 5, encima en esta expansión gratuita, que es increíble lo de Microsoft, es que es impresionante, te lo meten gratuito o bien en el Game Pass o bien si ya tenías comprado el Gears 5, es contenido que tú no te esperas porque ya ahora mismo el Gears 5 está totalmente plagado de contenido, tiene 500.000 mapas, que si modos de juego, que si 500.000 personajes, pero ahora encima un nuevo modo historia para jugar o bien solito siempre va a ir acompañado de dos NPCs o con tu amigo. Esto es algo, y hay que decirlo muy claro, que no ha conseguido Sony en toda la generación y Gears 5, Microsoft te lo hace pero rápido y de manera excelente, maravillosa, el que pueda jugar junto a dos amigos en un cooperativo, a tres jugadores en un modo historia del Gears 5, en una secuencia de acción maravillosísima. Qué bien que hacen todas las coreografías de todo lo que tiene que estar ocurriendo en el escenario, un escenario espléndido, preciosísimo, jugar en la serie X a este videojuego es una auténtica delicia, va suavísimo, al máximo de gráficos. Es que se ve de escándalo, pero lo más importante de todo es cómo sientes esa acción, cómo se va introduciendo dentro de ti, cómo te sientes como si fuese el protagonista de esa película al estilo Aliens, la segunda parte de Alien maravillosa, cuando son los marines allí enfrentándose a los aliens, pues aquí te sientes muy parecido, ¿no? Aquí directamente te están metiendo en la boca del lobo, machaca colmenas, hypebusters, se llama esta expansión gratuita, en donde tenés que machacar colmenas, tenés que irte a la colmena de los locus, de los enemigos, a explotarlo todo por los aliens. Es un par de islas en donde continuamente están en plena erupción unos cuantos volcanes y se ve tremendo el videojuego. En el apartado técnico es de 10, es maravilloso, glorioso. Luego, la logística, lo que es la idea, es glorioso porque lleva a cabo, como digo, algo que la competencia ha sido incapaz, que es poder jugar 3 amigos, 3, a la misma vez. El God of War no pudo, no podía ni jugar ni con uno, tenés siempre que acompañarte, voy, siempre manejado por la máquina. En el Uncharted 4 exactamente igual, en un mogollón de videojuegos siempre te va acompañando alguien que no es manejable. Aquí, como digo, es que es muy importante, de verdad que multiplica por muchísimo lo que es la experiencia, es que te pueden acompañar dos. Y esta vez, no es como en el Gears 5, la campaña normal del Gears 5, que puede ser un humano y un robot, sino que aquí son dos humanos. O sea, todos se lo van a pasar, por decirlo de alguna manera, igual de bien. Tienen sus magias especiales, sus movimientos especiales, lo que es esta expansión, que no es una expansión demasiado larga. O sea, durará en total unas 4 horas, pero eso sí, de una maravillosa acción. Saben hacer la acción mejor que nadie, junto con el Dune Eternal, junto con los de I, de Software. Es frenético, a más no poder, y te da una sensación de plenitud. Así que yo lo recomiendo que lo juguéis a esta campaña en experto. Se va a llenar el escenario de enemigos. En muy poco tiempo te pueden matar, pero este es un videojuego en el que, aunque te maten, aunque te maten continuamente, tienes ganas de más y de más y de más y de más, te lo estás pasando bien, te estás divirtiendo, estás probando diferentes estrategias, que es muy importante que en un videojuego de acción puedas realizar diferentes estrategias con diferentes armas. Eso está muy muy bien. Y luego, por supuesto, la enorme variedad de situaciones en esa coreografía de acción, del escenario, cómo se está cayendo, cómo está cambiando, cómo... Además, la variedad de enemigos que hay en todo. Variedad de armas, variedad de enemigos, variedad de situaciones y un lapso de tiempo corto. O sea, está todo como muy muy concentrado. Por eso digo que esto es un producto de enormísima calidad, de primerísimo nivel, que también te deja, para mí, en pañales a la inmensa mayoría de los videojuegos. Y esto te lo da Microsoft, te lo da The Coalition. Oye, pero toma, es que yo no me lo esperaba. Y te lo da así, sin más, toma, anda, pásatelo bien. Más contenido todavía. Esto yo lo que quiero es poner todo el valor del mundo a lo que hace Microsoft en este sentido. Estamos hablando de la Game Pass, que tiene un millón de videojuegos, que son buenísimos, pero lo que es más impresionante de todo es que incluso en los videojuegos que ya han triunfado por todo lo alto, que ya están totalmente plagados de contenido, te van metiendo más sin coste adicional. Es contenido gratuito. Nadie lo ha pedido porque nadie lo necesitaba, porque ya la gente está muy contenta. Lo mismo ocurre con el Forza Horizon 4. Son videojuegos que ya han cumplido sobradamente desde un principio, son buenísimos. Y sin embargo, tú no te lo esperas y te dicen, toma, anda, toma, más acción. Vamos, con tu amigo, juégalo, hínchate, como digo. Total recomendación, jugarlo en modo experto. En intermedio está bien la experiencia, por supuesto, pero en experto es cuando las cosas se ponen más chungas y la adrenalina se dispara. O sea, la intensidad con la que lo vives. Todo se vuelve un caos. O sea, enemigos por todas partes, fuego por todas partes, sangre por todas partes, vísceras de todo, locus por un tubo. Tú solo estás oyendo tanto los disparos de tus compañeros como tú haciendo ricia. Y no sé, son de esos momentos realmente grandes, grandes de los videojuegos. Lo que a mí me hizo apasionarme, sentir auténtico devoción por los videojuegos, es lo que te otorga esta expansión del Gears 5, que no tiene precio en realidad. Es que esa actitud me encanta. Es muy, muy, muy buena. Como digo, supera en todos los apartados el sonido que tiene. El sonido que tiene el Gears 5, tanto en la banda sonora, pero el sonido envolvente que tiene, impresionante. Como digo, se puede jugar al videojuego, por supuesto, a 4K, 60 frames. Yo lo estoy jugando en las mejores condiciones posibles. O sea, lo jugué ayer con Panzer y con Axtor. Lo jugué en el multijugador, en el directo de Twitch. Que yo fui impresionante. Pero impresionante cómo se movía todo. Eso, esa partida la realicé en un ordenador, en un PC, con una 1070. Y iba perfecto, iba suavísimo. El Gears 5 está perfectamente optimizado. Pero ya en la Serie AX ya se dispara el nivel. O sea, es que gráficamente el apartado técnico es tan, tan, tan bueno que por eso se lo recomiendo a todo el mundo como experiencia. Pero quiero dejar aquí bien claro el videoconsolón impresionante que es la Serie AX. Que yo se lo recomiendo a todo el mundo que se lo pueda permitir. Que pueda jugar en las mejores condiciones posibles. Si tú eres capaz de jugar en las mejores condiciones posibles, regálate una Serie AX. Que no vas a encontrar nada ni remotamente parecido. O sea, es el onanismo del placer de jugar a videojuegos. Es lo más sibarita que te vas a encontrar. Y como digo, en todo momento, yo jugando a este Gears 5 me he sentido afortunado. Afortunado por estar viviendo lo que estaba viviendo. Que me meten gratuitamente lo que me están metiendo. O sea, no tengo que pagar ningún coste adicional por este contenido de auténtica calidad. Nunca había vivido nada ni remotamente parecido. Creo que eso lo vamos a vivir muchas veces con el Halo Infinite. O la que se va a liar con el Halo Infinite el año que viene. Todos los videojuegos de Microsoft que van a ser un mogollón. Que se van a poner a la venta en 2021. Importantísimo. Y me da a mí la ligerísima impresión. De que en el apartado técnico van a ser impresionantes. Pero a mí lo que más me gusta es que te vienen todos, todos, esos videojuegos día uno con el Game Pass. Es una fórmula que yo creo que todavía mucha gente no la he entendido. Y que es tan netamente superior a todo. O sea, que en un futuro yo pueda jugar a 0€ adicionales con mi Game Pass. Que voy a estar disfrutando. Tengo ya asegurado el ir continuamente jugando. Pero el Abode. Que si el Forza 8. Que si el Forza Horizon 5. Que si el Age of Empires 4. Que si el Halo Infinite. Que si el Stalker 2. Pero si es que es un no parar de videojuegos. El Warhammer este que tiene una pinta increíble. Todos te vienen de primer día. Vamos, el Fable. Toma. O vale. Me lo quedo. A 0€ de costa adicional. Desde el primer día tienes ese privilegio videojuego. Que son carísimos de realizar. Pues hombre. Es que está muy bien. Es que está muy bien. Es tremendo. Es tremendo. He vuelto a revivir lo que es la acción del Gears 5. Que es un videojuego soberbio. Maravillosísimo. Pero otra vez que te lo echas así. Claro. Continuamente. Yo estoy jugando. Ahora últimamente. El Assassin's Creed Bajada estaba a muerte con él. No te da tiempo. Porque enseguida se te echan encima la fecha. Ahora el Cyberpunk. Y tal. Continuamente están saliendo videojuegos buenísimos. Que yo quiero aprovecharlos todos. Pasármelos todos y tal. Tienes que ir dejando. Continuamente a videojuegos. Ahí en la recámara. Porque acaba de salir otro. E hincharte a jugar. Pero bueno. Esta experiencia como eso. Son como unas 4 horas. Te da mucho más de sí. Claro. Si lo juegas en experto y con amigos. Pues es que es muy rejugable. Que es lo bueno. Del Gears 5 también. Está tan bien hecha la acción. Como digo. Desde otro punto de vista. Desde un third person shooter. Pues bueno. Pudiéndote esconder y todo eso. Y el Doom Eternal es first person shooter. Y ya por los enemigos. Como si estuviese poseído por el demonio. En plan Berserk. El Gears Circus también tiene muchísima. 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 Muchísima acción. Pero. Es impresionante. Es impresionante. Me ha encantado. Vosotros lo pasáis. Por supuesto. Muy bien con los videojuegos. Y no solo quería yo mostrar. Lo maravilloso. Que es esta expansión gratuita. Sino eso. Lo de poner en valor. Que es gratuito. Que nadie se lo espera. Es que ya tiene una cantidad de contenido. Este videojuego. Que es de los grandes. 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 De Microsoft. Están a un nivel. Maravilloso. Todo esto. Te lo viene desde día uno. Por cero. En el Game Pass. Yo lo que quiero. Es eso. Que los servicios. Lo bien que están tratando. Los de Microsoft. A sus usuarios. Nunca. En la historia de los videojuegos. Había tratado una compañía. Tan sumamente bien. A sus propios usuarios. A los compradores de. Ya sea. La videoconsola. O ya sea. Contratando. El servicio de Game Pass. Yo nunca había visto. Nada. Ni remotamente. Parecido. Al precio. Al que te lo están dando. Es que yo. Yo ni lo dudo. Vamos. Lo de pagar el Game Pass. Es que me está asegurando. El disfrutar. De todo el catálogo. De Xbox. Ahí. Maravilloso. Privilegiado. Yo que sé. Realmente impresionante. Vosotros. Que lo pasáis muy bien. Con los videojuegos. Que aprovechéis siempre. La oferta. Lo que mejor se molde. A vuestros gustos. Pero yo como digo. Yo quería. Vivir en las mejores condiciones posibles. Esta nueva generación. Por eso me compré. La tele que me compré. Muy cara. Por eso me he comprado. Las series S. Por eso me he comprado. Las series X. Estoy ahora mismo viviendo. De la manera más privilegiada. Que nunca. Los videojuegos. Porque puedo jugar a ellos. Antes que nadie. O al menos. De los primeros. Los puedo jugar. En las mejores condiciones posibles. Y ahí no hay rival. Ahí no hay rival. Ahora mismo Microsoft. No tiene rival. O sea. En cuanto a calidad. Precio. No tiene rival. Es impresionante. Yo. Solo puedo decir eso. Vosotros lo pasáis. Muy bien. Con los videojuegos. Un enorme abrazo. Un enorme abrazo a todos. Y bueno. Si queréis vivir. Una auténtica orgía de maravilla. De tiros. De sangre. Y de. De víceras. Y de destrucción absoluta. Pero tan divertido. Tan bonito. Toda la experiencia. Y como digo. Muy importante. Sé que. Con dos amigos. Es que lo del cooperativo. A tres jugadores. Es que me parece. Una sacada de chorra. Tan monumental. Que se ve mejor técnicamente. Lo tengo que decir así. Es que es así. A 4K 60 frames. Se ve mejor. Que cualquier videojuego. Realizado por Sony. Se ve mejor. Lo que pasa. Es que la gente. No hace la prueba. Siempre dice. No. Porque ya tienen ese prejuicio. No. Tú ponte delante. Y compara. Es que tú sabes. Lo que está ocurriendo en pantalla. Tú estás viendo. Todo lo que hay alrededor. Tú estás viendo la tralla. Todo el jaleo. Que se ha montado. Es impresionante. No hay nada. Remotamente parecido. Como digo. En el apartado técnico. Tres a la misma vez. Es imposible. Que alguien. Ni le tosa. Ni se le acerque. A unos niveles de optimización. Buenísimo. Que vosotros lo paséis. Muy bien con los videojuegos. Pero quería. Todo esto. Nombrarlo. Por la enorme suerte. Que realmente tenemos. Y que ya me pondréis en los comentarios. Si los usuarios de Xbox. Se sienten así. Que bueno. Día a día. Me estáis diciendo que sí. Estáis muy contentos. Sí. Ya sé que es tener mala uva. Pero vamos a hacer un breve repaso. En el The Last of Us 2. No puede. O sea. Continuamente. Es que no puede. No puede jugar a dos jugadores. Y a un videojuego diseñado para jugar a dos jugadores. El Gozo de Tsushima. Exactamente igual. El Days Gone. Exactamente igual. Por supuesto. El The Stranding. No puede. The Last Guardian. No puede. Un Charter 4. Diseñado para jugar a dos jugadores. No puede. God of War. Diseñado para jugar a dos jugadores. No puede. Y así es continuamente. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué lo han querido hacer así los programadores? ¿Por qué lo han querido hacer así los diseñadores? No. Hay que aceptarlo. Es porque la máquina no da más de sí. No podemos optimizar lo suficiente el videojuego para que dos personas a la misma vez estén jugando a su libre albedrío al videojuego. ¿No? Tenemos que tener controlado a uno de ellos mediante la MPC o si no o la resolución a los frames se van o pierden mucho la calidad del escenario o pierden mucho la calidad del número de enemigos que pueda aparecer en pantalla. Todas esas cosas yo las tengo muy en cuenta y sé ponerlas en valor en cuanto a Microsoft. Y no parece que nadie se quiere dar cuenta pero es que es muy 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 superior se mire por donde se mire lo que ha conseguido este videojuego. Y si hablan o es que siempre se enfoca al multijugador o siempre se enfoca al multijugador ¿no? Como si solo existiesen los modos de juego de un maravillosísimo multijugador del Gear 5 que es que encima funciona perfectamente bien en la misma calidad gráfica. Eso es también un disfrute pero no tío. Modo historia. El modo historia de un videojuego de acción mejor que te vas a encontrar. Te acaban de meter contenido gratuito que es una pasada tío. Es increíble lo de ir encima de una puerta en mitad de un volcán en plena erupción mientras te están atacando a los enemigos. O sea es que tal pasada simplemente al tío que se le ocurrió la idea van a estar descendiendo por la lava de un volcán mientras todos los enemigos le están disparando. La puerta va a estar todo el rato girando sobre ella. Te puedes esconder y puedes hacer las coberturas porque la parte de en medio de la puerta tiene así un poquito más de tal. O sea pero a quien se le ocurren estas maravillas bro. Y todo el nivel diseñado para ir descendiendo. Y ese es uno de los actos que tiene el episodio. Tiene seis actos. Este es uno de ellos. El tercero. El tercer acto. Que maravilla. En fin. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Yo me lo paso muy bien siempre. ¡Pasad!